El último día estuvimos hablando de, en este caso, de algunas características de la terminal específicamente con Debian. El mkdir, por ejemplo, nos sirve para crear directorios o carpetas. El rm, en este caso, nos sirve para borrar tanto directorios como ficheros o archivos. Pero para poder borrar, en este caso, los directorios, necesito agregar la instrucción "-r". Y estuvimos hablando acerca de las rutas absolutas, rutas relativas. Relativas, la parte del LS y las variaciones que tiene para poder, en este caso, listar la información. El día de hoy, pues, vamos a estar trabajando con la parte de Touch, ¿verdad? Que nos crea ficheros o pequeños archivos vacíos. Además, también vamos a estar trabajando con... Durante nuestra investigación, pues, es decir, que estos no están escritos. Apaguen el micrófono, por favor. No, 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 no. Bueno, ahí estamos. Entonces, acá, por ejemplo, también tenemos el trabajo con el elemento de copiar y algunos comodines, como lo que son el asterisco y el signo de interrogación, que ahorita vamos a... Vamos a estar viendo. Bueno, entonces, acá, por favor, vamos a ir a Debian. Voy a ingresar los datos. Usar yo la contraseña y vamos a comenzar. Veamos, pues. Por ejemplo... Vamos a habilitar aquí la terminal, ¿verdad? Y si ustedes recordarán, el PWD, pues, me dice el directorio donde estoy, ¿verdad? PWD me dice que estoy ahorita en el directorio del usuario creado, que es alberg.jj7. Y puedo listar los elementos que tengo creados en este momento. Entonces, alberg.jj7 tiene en este momento estos elementos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir a alguno de los directorios que tengo ahí, entonces, simplemente lo que voy a hacer es que voy a escribir el nombre y... o con la palabra cd, anteponiéndola, ¿verdad? cd y el nombre del directorio. Me voy a ir a dir1, por ejemplo. Ya estoy en el directorio dir1. Coloco ls para ver qué tiene y solo tiene un documento de texto, un hola.txt. Bueno, vamos a borrar un poquito. Vuelvo a listar lo que tengo ahí. Ahí está. En este momento solo tengo un pequeño documento que es el hola.txt. Un pequeño archivo. Veamos ahora. Para poder crear, en este caso, otro pequeño archivo, ya voy a venir y voy a escribir touch, ¿verdad? Touch y el nombre del archivo, en este caso, que yo quiero crear. Por ejemplo, prueba.txt. Damos enter y automáticamente lo crea. Escribimos ls ahí. Y si se dan cuenta, ahora el directorio ya tiene dos archivos. Entonces, puedo venir y volver a escribir touch, por ejemplo. Si yo quiero crear varios archivos, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir a p1.txt, espacio, p2.txt. Y puedo crear un p3.doc, por ejemplo. Si los listamos, ahí están creados los, en este caso, pequeños archivos. ¿En qué? El que manda... No deja crear archivos así, separando el nombre, ¿verdad? Tienen que colocar ya sea un guión o deben colocarlo entre comillas. Ok. Gracias, Inge. Sí. Recuerden que cuando trabajan ustedes con... varias palabras, lo colocan entre comillas o le anteponen un guión. O le colocan un guión entre medio de las palabras, perdón. Por ejemplo, hola mundo. Si se dan cuenta, ahí lo deja. Ahí me deja crearlo. Si yo lo listo, ahí está. Hola mundo, solo que el hola mundo lo coloca entre apóstrofes. O comillas sencillas, porque tiene dos palabras separadas. Entonces, aquí es una forma y lo valida el sistema como tal. Pero también pueden agregar un guión, ¿verdad? Entonces, es más práctico. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden crear también varios archivos al mismo tiempo. Solo que estos están vacíos. Prácticamente está creando un archivo sin extensión ahí, ¿verdad? Si ustedes no colocan el tipo, lo que va a pasar es que crea un archivo sin extensión. Aunque con Ubuntu o Debian, por ejemplo, pueden ingresar por medio de Nano y editarlo. Ahí no habría problema. Vamos a crear uno. Touch, por ejemplo, solo prueba y lo crea, si ustedes ven. Solo que la extensión como tal, como dicen, no va a tener. Es como que un archivo huérfano en este caso. Pero, por ejemplo, yo puedo escribir acá Nano prueba y me meto por medio del editor. Este es un editor de texto de Linux, ¿verdad? Ah, sí, sí, Fabio, tiene razón. A Lola Mundus no le puse extensión, tiene razón. Pero, sí, son como archivos huérfanos prácticamente, sin extensión. Pero son aceptados por Linux. Pero yo, por ejemplo, puedo escribir acá, dentro del archivo creado. Al final, al final de cuentas, este podría ser conocido como, lo reconoce como un archivo plano. Sería un archivo plano específicamente. También podríamos considerarlo así. Porque el editor Nano como tal es un procesador de palabras sencillo, ¿verdad? O simple de Linux. Entonces, por ejemplo, yo escribo aquí, buenas tardes, quiero guardar cambios. Pues, Control-O, Enter y Control-X para salir. Y ya escribí dentro de prueba. Entonces, yo puedo venir acá y voy a volver a ingresar. Y ahí está lo que escribí. Si se dan cuenta, guarda los cambios. Control-X y salgo, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las características que tenemos para poder utilizar la instrucción Touch. Crea archivos vacíos. Como les digo, si no les colocamos extensión, pues, Linux los puede reconocer como archivos huérfanos o archivos, en este caso, de textos simples, ¿verdad? Ahí no habría problema con eso. Normalmente también acá le colocamos un tipo de extensión para diferenciarlos. Pero cuando estamos trabajando directamente en la parte de la interfaz, ahí vamos a ir a la parte de la interfaz. Ahí vamos a ver, en este caso, qué es lo que está haciendo. Estamos en directorio 1 y aquí están los archivos, pero si se dan cuenta, el Hola Mundo es un archivo de texto, es un archivo plano, igual que prueba. Entonces, no tiene extensión, pero sí lo reconoce como un archivo plano y yo lo puedo editar. Si yo abro Hola Mundo desde aquí, me lo abre con LibreOffice. Y puedo editarlo sin ningún problema. Entonces, no se complica la existencia Linux en ese sentido, ¿verdad? Lo que está haciendo ahí es que simplemente lo reconoce como un archivo de texto. Y ahí está. Pueden escribir ustedes ahí buenas tardes también, por ejemplo. Y podemos guardar cambios, ¿verdad? Cerramos. Guardamos cambios ahí. Ah, pero ahora aquí vean. Miren el formato de esto. Confirmar el formato de archivo ODF o usar formato de texto. Es lo que les decía. Si yo no les coloco la extensión, está como huérfano, pero lo reconoce como un archivo plano de texto. Entonces, aquí me dice. ¿Ya cómo estoy usando? Aquí ya estoy usando un editor propiamente de Linux, ¿verdad? El OpenOffice. Entonces, me está diciendo si lo quiero guardar usando el formato ODF del OpenOffice o seguir usando un formato de archivo de texto. Si yo lo dejo como un formato de archivo de texto, pues lo que va a pasar es simplemente va a seguir igual. Es como que si lo estuviera editando desde acá, de mi terminal. Entonces, eso es lo que está pasando en ese momento. Ahora, si yo vengo y le hubiera cambiado el formato ODF, entonces aquí ya va a generarse una extensión para ese archivo con el que estamos trabajando. Si se dan cuenta, no es cuestión de otro mundo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy aquí también en Touch, puedo escribir una ruta absoluta, por ejemplo, y crear un archivo. Vamos a escribir ahí, yo creo que documentos estaba con mayúscula. Solo, permítame un segundo. Aquí no crea el archivo. Voy a poner .jpg, por ejemplo. Y le estoy diciendo que lo guarde ahí. Solo voy a revisar acá. No sé si documentos está con mayúscula. Aquí está documentos está con mayúscula. Para que lo guarde, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy diciendo que lo guarde prácticamente en esa dirección. Si salimos de acá, vamos a ver dónde estamos. Si ya estamos acá, si escribo documentos, me voy a la carpeta documentos y listamos. Y si se dan cuenta, ahí está. Prueba 2. ¿No? ¿Qué le había colocado? Prueba. Vamos a ver si me lo agregó. Muy bien. Prueba. Prueba JPG. No me lo agregó. Vamos a revisar bien. No solo tiene prueba. Vamos a revisar. Tal vez escribí mal la dirección. home. Pero no me marcó ningún error. Quiere decir que sí. Que sí me lo reconoció. Vamos a ver acá. No. No está como oculto también. Vamos a revisar eso. El espacio. Realmente hay que dejar el espacio, Fabio, porque ahí le estoy dando un parámetro prácticamente. Pero no, si se dan cuenta, no me marca ningún error. Pero, sin embargo, no lo crea. Voy a revisar bien lo de la ruta. Pero sí. Ahí tendría que haber espacio. Veamos acá. Vamos a ver. Bueno, esto prácticamente serían como que las características de la parte del touch. ¿Verdad? Touch nos crea archivos vacíos. Podemos crear uno o varios. Podemos crear archivos con dos palabras separadas por espacio pero encerradas entre comillas o usando un guión. Y eso serían las características prácticamente de touch. ¿Verdad? Con lo que preguntaban ustedes, si no tenía extensión que pasar, podríamos considerarlo como un archivo huérfano sin extensión pero normalmente pasa como un archivo plano, un archivo de texto. Entonces, eso es lo que puede estar pasando ahí. Veamos ¿qué otro teníamos? Acá, por ejemplo, tenemos también el del mb que me sirve para mover elementos o cambiar su nombre. ¿Qué manda? A mí sí me lo creó pero estando en la carpeta documentos utilizando así como usted lo realizó pero, o sea, me tuve que meter a la carpeta de documentos. Sí, pero por ejemplo si se mete a la carpeta solo escribe touch y el nombre. no tiene que especificar la ruta porque ya está en la carpeta. Entonces, al final de cuentas lo que pasó ahí es que no no valido esta ruta. Ahorita vamos a revisar esos parámetros. Pero si, por ejemplo, usted está en la carpeta documentos y por ejemplo, ahorita estoy en documentos pero si yo le doy touch touch y escribo prueba.jpg vamos a ver, perdón, escribí mal touch. Acá prueba.jpg me lo va a crear pero estoy ahí mismo entonces no necesito la ruta. Entonces, eso es lo que estoy viendo. No me aceptó la ruta para poder crearlo a no ser que me haya confundido a la hora de escribirlo. Así como en el anterior escribí mal touch por eso no me creó el archivo marco error. Sin embargo, no me marcó ningún tipo de error a la hora de a la hora de que lo creé. Entonces, quiere decir que estaba bien escrito pero algún inconveniente surgió y no me lo creó directamente. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en el directorio principal y está documentos. y aquí por ejemplo me aparece prueba 2 prueba 3 ¿verdad? Me aparece prueba pero también aquí si ustedes pueden observar aquí me aparece prueba jpg ¿ya se dieron cuenta? Entonces, puede ser que la ruta como tal sea la que no no la reconoció y me dejó el archivo afuera si se dan cuenta si es correcto pues eso puede haber pasado aunque no me reconoció la ruta absoluta y si se dan cuenta por eso no me marcó error porque si lo crea pero lo creo afuera lo creo lo creo home albertjj7 eso es lo que pudo haber pasado ahora acá por ejemplo aquí hay otra cosa que vamos a revisar aquí por ejemplo aquí estoy en el directorio albert entonces me lo creo afuera entonces aquí por ejemplo si yo escribo cd documentos y aquí ya estoy en documentos entonces si yo escribo touch prueba punto jpg me lo va a crear pero es porque estoy ahí adentro si se dan cuenta hasta con otro color aparece porque me está diciendo que es un documento en este caso con otra extensión ¿verdad? entonces pueden surgir ese tipo de situaciones en algún momento alguna diagonal o algo que no escribamos bien siempre revisemos ¿verdad? bueno veamos pues vamos a salir un poquito acá aquí estoy en el principal ¿verdad? y tenemos la opción del mb este me sirve para mover la característica del comando para mover es que podemos ubicar en otro espacio y tanto la parte de directores como archivos ¿verdad? entonces yo puedo venir acá y me voy a voy a ingresar al dir1 que es en este caso donde he estado haciendo varios movimientos si se dan cuenta aquí escribí y cree varios archivos vamos a limpiar un poquito vamos a listarlos de nuevo entonces acá por ejemplo si ustedes observan ahí yo puedo escribir mb y voy a mover por ejemplo el hola.txt y especifico la ruta donde yo quiero colocar voy a dejarlo aquí lo voy a dejar afuera de una vez en el espacio del usuario alberjj7 le damos enter y en este caso vamos a listar y si se dan cuenta ustedes hola.txt no está yo creo que el error anterior era que le dije una diagonal al final posiblemente por eso no haya encontrado la ubicación pero como les digo a veces puede pasar que colocamos una diagonal de más o escribimos mal el nombre y eso puede darnos algo bueno pero si ustedes ven aquí el mb me permite mover y entonces lo que yo hice prácticamente fue escribir el nombre del archivo y prácticamente escribir la ruta donde yo quiero guardar entonces si me voy yo acá al directorio anterior que es el de alberjj7 podemos observar que está la palabra hola.txt o en este caso nuestro archivo no la palabra sino el archivo y ahí es donde nosotros hacemos el movimiento entonces si se dan cuenta es bien sencillo aquí si hay que considerarlo de la parte de los parámetros uno es el nombre del archivo y dos la ruta donde queremos copiar ahora por ejemplo yo voy a mover el dir11 al dir1 entonces por ejemplo mb dir11 vamos a hacerlo entonces vamos a decir que lo queremos guardar en este caso bueno aquí como estamos dentro vamos a hacer una prueba de ruta relativa verdad lo vamos a mover al dir1 verdad entonces le damos enter y ya lo movimos el dir11 lo vamos a mover al dir1 entonces ahora nos vamos al dir1 por ejemplo listamos y ahí está el dir11 ahora aquí hay algo importante la palabra en este caso mb o el comando mover prácticamente de de linux puede mover tanto a pequeños archivos como carpetas entonces ahí no hay tanto problema no nos pide la palabrita en este caso la letra menos r en este caso lo que hace es que lo cambia de ubicación prácticamente no es una copia el comando mover cambia la ubicación del archivo del directorio eso es lo que hace a lo que usted pregunta sería como cortarlo lo quita de un lugar y lo coloca en otro pero no saca una copia aunque aunque cortar por ejemplo la palabra cortar permite sacar varias varias copias a veces entonces en cambio mover lo que hace es que ubica o cambia de lugar tanto el archivo como el directorio con el que estén trabajando en ese momento entonces eso es lo que va a hacer aquí si se dan cuenta ustedes el dir 11 ya no debería aparecer en la carpeta del usuario alberjj7 entonces si nosotros regresamos si nosotros regresamos a listamos aquí si ustedes buscan ahí no tenemos el dir 11 lo quitó completamente y lo alojó dentro del directorio dir 1 entonces lo movió eso es lo que hace el mb si ahora por ejemplo si yo escribo mb dir que tenemos ahí vamos a ver tenemos un dir 9 verdad por ejemplo dir 9 y yo le digo que le escriba dir 19 miren lo que va a pasar si se dan cuenta no me marcó ningún tipo de error ahora van a ver listamos esto y yo quiero que ustedes vean lo que pasa ahí ahí ya aparece un dir 19 si ustedes pueden observar ahí verdad pero no tenemos un dir 9 vean pues el dir 9 desapareció ahora vamos a entrar a dir 19 si se dan cuenta el dir 19 no tiene el dir 9 que es lo que hizo lo que hace acuérdense que el comando mb sirve para mover en este caso o cambiar de posición un directorio un archivo pero también sirve para renombrar lo que hice fue cambiarle el nombre simplemente cuando ustedes quieran cambiarle el nombre a un archivo en el mb colocan el nombre del archivo del directorio y a la par colocan ustedes en este caso el nombre nuevo que les van a dar ¿qué diferencia hay con el con el primer movimiento que hice donde le dije que el dir 11 lo pasara al dir 1 pues simplemente linux vino y definió que dir 1 existía como directorio entonces ahí se dio cuenta que tenía que hacer un movimiento dentro de los directorios que estaban ahí pero cuando no existe lo que hace es que identifica que lo que quieren hacer ustedes ahí es cambiar el nombre entonces si ustedes escriben si por ejemplo regresamos tengo yo acá el hola.txt y escribo hola2020.txt entonces le damos enter y nos vamos hacemos un listado otra vez si se dan cuenta el hola.txt cambió por hola2020.txt lo que pasa ahí es que recuerden que la palabra mb sirve para dos cosas para mover tanto archivos como directorios así como cambiar el nombre entonces no es que no lo si yo si yo quisiera crear un directorio tengo que usar mkdir entonces linux ya sabe que es lo que que comandos necesita para poder crear o sea no lo crea por defecto ahora con mkdir con mkdir si puede crear el directorio pero debe usarlo o sea si no existe el directorio mkdir lo crea pero ese es otro comando pero mb tiene dos cosas o lo mueve o cambia el nombre pero si por ejemplo pasa esto que les estoy diciendo el el dir9 que ustedes observan ahí yo escribí mbdir9 y a la par escribí dir19 entonces dir19 primero vino linux y no lo ubicó como directorio o algún archivo entonces ¿qué es lo que definió? que le estoy cambiando el nombre simplemente entonces recuérdense cuando yo quiero cambiarle el nombre a un directorio o un archivo simplemente vengo escribo el nombre mb el nombre del archivo directorio y a la par el nuevo nombre que le quiero dar ahora si lo que quiero es cambiar la posición y yo escribo el nombre del directorio y a la par el nombre de otro directorio de otro directorio perdón ahí si lo va a reconocer linux y va a ser el proceso de cambiarlo de ubicación entonces pero eso es como utilizando rutas relativas ¿verdad? recuerden que la ruta relativa como tal no lleva una diagonal al frente en cambio la absoluta sí pero hay que empezar desde el home ¿estamos bien hasta ahí? ¿qué manda? una pregunta y si en caso no existieran ninguno de los dos por ejemplo no hubiera existido dir9 ni dir19 ahí si tiene error si de hecho no lo va a reconocer vamos a inventarnos algo por ejemplo mb qué sé yo vamos a colocar aquí d11 d11 no hay ¿verdad? no no tenemos d11 d11 y le escribo d12 vamos a probar a ver si usted se da cuenta dice no se puede afectar porque no existe el fichero del directorio se le marca entonces prácticamente no va a hacer nada entonces lo que hace es que si yo lo estoy cambiando de posición primero verifica si el segundo dato que es el parámetro como tal en este caso cumple el hecho de que sea un directorio existente si no es un directorio existente entonces él automáticamente identifica que lo que usted está haciendo es cambiarle el nombre ¿ya? entonces no va a crear ningún archivo simplemente nos va a marcar este error si no existiera y si el primero sí existe y el segundo el segundo en este caso lo va a reconocer como cambio de nombre entonces va a cambiar el nombre completamente entonces son las funcionalidades que tiene el comando en este caso mb si se dan cuenta solo con touch cuántos procesos podemos hacer también podemos crear un archivo de texto podemos crear varios al mismo tiempo podemos colocar la extensión o no podemos colocar la extensión pero lo que sí es que recuerden que en este caso al final de cuentas van a terminar siendo archivos planos sin extensión nos va a abrir los pueden abrir usando en este caso nano que es el editor de texto uno de los editores de texto de linux y pueden guardar cambios ahí pero si lo abren directamente ya con una interfaz va a usar open office como pasó anteriormente y les va a decir si quieren guardarlo con una extensión odf en este caso pero ya lo estaría convirtiendo a una extensión propia de open office bueno veamos que otras cosas tenemos por acá ya vimos lo de ya vimos lo de touch ya vimos lo del mb aquí dice mueve elementos o cambia su nombre son las dos cosas ahí otra cuestión importante es en este caso el comando para copiar aquí aquí se borró la i el comando para copiar que es cp copia ficheros y directorios solo que para copiar ahí sí utilizamos el menos r a la hora de estar trabajando con directorios entonces por ejemplo vamos a vamos a limpiar un poquito acá vamos a ver dónde estamos estamos en el directorio principal imagínense que yo quiero copiar otra cosa importante solo quiero que vean aquí el menos el por ejemplo que este me da las características ahorita no se va a ver lo que les voy a explicar pero por ejemplo imaginen ustedes que no solo el usuario va al ver jj7 que existe ahí sino que hayan diferentes usuarios cuando yo utilizo el comando mover simplemente va a venir y va a cambiar la ubicación del directorio de archivo pero no va a cambiar el nombre del propietario maneja o mantiene el nombre del propietario pero cuando se utiliza el comando copiar lo que sí va a pasar es que la copia que yo creé sí va a tener un nuevo propietario y el propietario va a ser quien sacó la copia en ese momento entonces sí va a cambiar el nombre del propietario a la hora de sacar una copia recuerden eso mover no cambia las características del propietario quien creó el archivo mientras que copiar sí en este caso va a cambiar las características del propietario o sea la copia ya va a tener el dato de otra persona en este momento como les digo acá no se va a ver porque todos los he estado creando y hoy no tengo otros de otros otros usuarios ¿verdad? bueno veamos entonces por ejemplo usamos cp y coloco el nombre del elemento que voy a copiar por ejemplo tengo el hola 2020.txt y le voy a sacar una copia y a esa copia por ejemplo la podemos dejar ahí ahora veamos acá por ejemplo si yo presiono enter aquí me tira algo dice falta el fichero destino no especifique donde quiero guardar esto es algo importante que también debemos considerar de considerar perdón con el elemento mb pues simplemente o con touch por ejemplo escribíamos touch el nombre del archivo y listo y se creaba donde esté pero con la parte de mb y cp si no coloco la ruta nos va a marcar este error ahora volvamos a copiar cp hola 2020.txt y especifico la ruta vamos a usar una ruta relativa le voy a decir que lo guarde en dir1 le damos enter y ahora sí lo creo porque cumplí con todas las especificaciones necesarias entonces me voy a me voy a dir1 listamos y ahí tenemos el hola 2020 pero si se dan cuenta es una copia entonces yo le doy ls-l es lo que les decía aquí prácticamente aquí aparece el hola 2020 txt y la hora en que fue creado fue creado a las 17 con 49 pero el problema está en que como todos son del mismo propietario no se ve el cambio pero tengan eso en mente siempre que cuando saco una copia esa copia va a tener como propietario a quien lo creo a quien creó la copia vamos a limpiar un poquito ahí vamos a hacer esto bueno aquí por ejemplo tengo un directorio que es el dir11 ¿verdad? podemos sacar una copia de dir11 entonces vamos a escribir cpdir11 por ejemplo y vamos a especificar donde queremos guardarlo puedo usar una ruta relativa o una ruta absoluta perdón jj7 y lo puedo dejar ahí afuera ¿verdad? vamos a ver ah bueno pero aquí hay otra cuestión aquí me está marcando que debo agregar el menos r recuerden cuando sean directorios debemos agregar el menos r cp-r dir11 y escribo yo home jj7 y hoy sí me dejó crearlo porque es un directorio esa es una de las ventajas también que tiene Linux en cuanto a sus terminales y en cuanto al sistema operativo como tal pues les va brindando ayuda o les menciona específicamente qué errores están cometiendo si yo me voy a mi directorio principal ahí voy a encontrar el dir11 si ustedes ven cd dir11 ya puedo ingresar a dir11 en este caso dir11 pues no tiene ningún elemento y así es como yo puedo venir y sacar copias de los elementos otra cuestión que puedo trabajar acá es que puedo venir y sacar varias copias por ejemplo dir vamos a colocarle aquí menos r porque es un es un directorio dir1 ¿verdad? puedes sacar una copia dir2 y decirle a que lo guarde en este caso vamos a colocarle acá ya vamos a ir que lo guarden dir6 creo que dir6 no tiene nada y ahí está entonces si se dan cuenta me sacó una copia de esos dos vamos a vamos a ir a dir6 y ahí está dir1 y dir2 miramos sus características y ahí está ahí está la obra que fue creado lo he creado el 5 de agosto a las 17 con 52 entonces puedo sacar copias y también puedo mover varios archivos dígame Fabio cuál es su pregunta si como pueden mover varios archivos si se puede escribe usted ahí el nombre de los dos archivos y la ruta y los va a mover pueden hacer la prueba tengo que hablar todavía de la parte de los comodines que es el asterisco y el signo de interrogación eso nos permite mover más información en este caso diferentes archivos o en este caso directorios que tengan características o nombres en este caso de acuerdo a una condición porque por ejemplo quiero sacar copia de muchos archivos que tienen determinado nombre solo que lo que cambia es el año pues entonces ahí uso esa especie de comodine para poderlo trabajar entonces usted puede moverlos al mismo tiempo y copiarlos al mismo tiempo uno o varios archivos o una cantidad de archivos se puede hacer ahí no hay problema con eso permítame un minuto voy a desconectarme cargo el video y se vuelven a conectar por favor a conectar porque si se vuelven